Hola, bienvenidos a este ciclo de entrevistas preparados especialmente en el marco de la aceleración del centenario de la promulgación de la ley de instrucción primaria el 26 de agosto de 1920. Es una serie de entrevistas preparadas por la Gran Logia de Chile, entre otras celebraciones que les estaremos anunciando oportunamente. Nuestro primer invitado de hoy es don Irán Vivanco, que entre otros títulos voy a mencionar primero que es presidente de la comisión organizadora de toda la celebración de la ley de instrucción primaria. Él es profesor de inglés y titular de la Universidad de Chile. Tiene posgrados en las universidades de Michigan, en Lancaster, además es autor de numerosas publicaciones, actualmente es director de la revista Lenguas Modernas, ha dictado conferencias tanto a nivel nacional como internacional, ha ocupado cargos en la dirección del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, ha sido vicepresidente del Senado Universitario de la misma institución y, bueno, sería largo seguir enumerando todo su currículum. Bienvenido, profesor Irán, a este ciclo de entrevistas. Bueno, encantado de estar en este momento con ustedes. Vamos directo a nuestra ley de instrucción primaria. Usted como presidente de esta comisión de la Gran Logia de Chile, quiero partir preguntando para que pongamos en contexto a nuestra audiencia qué significó esta ley de instrucción primaria obligatoria que entró en vigencia el 26 de agosto de 1920 y que, por tanto, estaríamos cumpliendo 100 años. Bueno, esta ley tiene antecedentes. Desde hecho ya en la Constitución de 1833 se contemplaba la obligatoriedad de la enseñanza básica, la enseñanza primaria. Esto fue refrendado después en 1860. Ahora, el problema es que en aquellos cuerpos constitucionales se indicaba la obligatoriedad de la enseñanza primaria, pero no había medidas que la hicieran obligatoria. De manera que había una parte poca concurrencia de estudiantes, también había deserción y no había una manera de hacer que la ley realmente subiera efecto. Ahí está la gran diferencia entre estos cuerpos legislativos anteriores y lo que sucedió con la ley promulgada en 1920. Ahí se establecen una serie de medidas que hacen realmente obligatoria la concurrencia a las escuelas. ¿Y cómo se obligaba esa, don Irán? ¿Cómo se obliga? Se establecen sanciones a los padres, por ejemplo, que no mandan a sus niños a las escuelas. Tengo por aquí un detalle que podría servirnos en cuanto a, por ejemplo, que los padres tienen la obligación de emplear a sus hijos a los establecimientos educacionales. Esta obligación hasta contemplaba prisión, en el caso de los padres que violaban esta disposición. De manera que se vio un aumento, pero notable, en la concurrencia de niños a las escuelas, con una medida que realmente era fundamental, como esto de hacer obligatoria la concurrencia. Entonces, se expresaban las responsabilidades de asistencia y la sanción caía en los padres que no lo cumplieran. Hubo una serie de otras disposiciones también. Por ejemplo, la ley establecía que en toda comuna debía haber una escuela primaria para cada género, por cada mil habitantes. Ya se hablaba de género. Es decir, la educación no estaba sencillamente destinada a los niños, sino que cada género tenía que tener una escuela por cada mil habitantes. Y se agregaba, mientras que en aquellas comunas donde no hubiese necesidad de nuevas escuelas elementales, la municipalidad debía mantener una de adultos, por lo menos. Entonces, hubo ahí un vuelco importantísimo en cuanto a que la disposición de que la educación era obligatoria, bueno, había medios por los cuales, ¿no es cierto?, se hacía cumplir esta ley. Y por ahí escuché que decían que incluso carabineros cumplían un rol bien importante porque tomaban a los niños y los llevaban a la escuela. ¿Eso es un mito o realmente fue así? No, eso era así. Y justamente los padres que incumplían estas normas eran sancionados, ¿no? Sancionados, pero de forma de complición, etc. De manera que era una ley que realmente se preocupaba de que se cumpliera con esta ley. Y dígame una cosa, ¿y esa obligatoriedad de tener una escuela en las regiones, dependiendo del número de habitantes y todo eso, ¿se empezó a cumplir? ¿Cómo se empezó a dar una vez que la ley comenzó a operar? Se empezó a cumplir, por supuesto que no podía ser automática, ¿no es cierto? Por supuesto, pero hablemos en un caso de cinco años. Claro, no, se fue cumpliendo y fue aumentándose y eso hizo que paulatinamente el analfabetismo en nuestro país fuera disminuyendo. O sea, se fue un, digamos, un impulsor importante, la obligatoriedad de la educación para disminuir el analfabetismo. Claro que sí. Por eso el nombre mismo de la ley, ¿no es cierto?, ley de instrucción primaria obligatoria, ¿no? Entonces, antes si bien decía él que la enseñanza, la educación, era una atención preferente del Estado, y esto que estaba ya, ¿no es cierto?, en 1853 estipulado, una cosa que fuera atención preferente del Estado, pero otra cosa es que se pudiera, ¿no es cierto?, hacer realidad. Entonces, en 1920 se cumplió justamente con esta parte, que fue muy relevante. ¿Y usted recuerda alguna medición que hubiese al año, a los dos años del aumento de escolaridad? No sé, que teníamos una cantidad de X niños de un 20% y subió a un 50%, no hay... Y yo conozca, no hay una... Una estadística. Es posible que la haya, pero puede ser ignorancia mía, ¿no? No, no cómo va a ser ignorancia nomás, seguramente. Pero por supuesto, las estadísticas de esos años no sé tampoco cómo eran, ¿no? Así es que, bueno, lo que sí se reflejó fue en las mediciones del analfabetismo posteriormente, ¿no? Ah, eso lo he dicho. Claro, entonces uno podría ver a través de aquellas cifras que hubo una incidencia importante de la ley. Y directa. Claro, sí, sí. A través de, justamente, los índices de alfabetismo, en este caso. ¿Hay otro artículo importante que haya marcado la diferencia de esta ley que se promulgó en 1920 versus la anterior? Porque usted dice que habían artículos interesantes en términos de que a los padres se les sancionaba, los niños se obligaban a ir. ¿Hay algún artículo que usted recuerde como interesante que marcó una diferencia? Bueno, también usted habló de la construcción de establecimientos, que es también importante. Claro que sí. Y también, ¿no es cierto?, se estableció una estructura para la enseñanza, ¿no? Así se habló de que había, por ejemplo, un primer ciclo de formación, ¿no? Que tenía tres grados de educación general, de dos años cada uno, ¿no? Pero también se podía acceder a un cuarto grado de educación vocacional. Eso también es bastante relevante, porque no solamente el niño podía, ¿no es cierto?, recibir, qué sé yo, la introducción y aprender a leer y escribir y las matemáticas más básicas, sino que también, ¿no es cierto?, había la posibilidad después de formarse vocacionalmente. Y una de las cosas que se especificaban era la agricultura, por ejemplo, minería, industrias manuales, comercio. ¿Esa es como la formación técnica, don Irán? ¿Perdón? ¿Esa es como la formación técnica que conocemos nosotros? Claro, claro. ¿La localidad? Dentro de la formación de enseñanza primaria, ¿no? Y la duración de este otro ciclo podía ser de uno a tres años, según la localidad, según las necesidades también. Y lo otro que era importante, que se mencionó en la pasada, es que también se preocuparon de la enseñanza de adultos. Porque justamente, como había habido, ¿no es cierto?, una pobre formación educacional previa, entonces había mucho adulto que era analfabeto, no tenía la mayor formación educacional. Entonces, también hubo preocupación ahí por la educación de adultos. ¿Y eso se traduzco en educación vespertina? No necesariamente. Bueno, claro, tenía que acomodarse a las circunstancias. Por lo general, claro, era... Lo otro que fue muy importante es que se empezó a preocupar de la calidad de la enseñanza. No solamente que abarcara, ¿no es cierto?, una población mayor, sino que también tuviera una mayor calidad. Y ahí, justamente, aparece la enseñanza normal, las escuelas normales. Los normalistas. Los normalistas. Entonces, fíjense que eso se especificó y se precisó en la ley diciendo que para ejercer en las escuelas públicas se necesitaba contar con el título de normalista. Tener un título del Estado que habilitara para la enseñanza de ramos especiales o poseer un certificado de aprobación para la enseñanza expedido por el Consejo de Educación Primaria. Fíjense. Entonces, ahí ya no solamente era... Los alumnos tienen que asistir a la escuela, sino que además quienes estuvieran a cargo de la enseñanza fueran profesores normalistas. O sea, tener profesores de calidad. ¿Por qué se indicaba profesores de calidad? Porque las escuelas normalistas se dedican solamente a la formación integral de los profesores. Claro, formación integral de los profesores en que no solamente aprendían conceptos, ideas y nociones, sino que además había una formación hasta en la educación, por ejemplo, normalista rural, como por ejemplo en la Escuela Normal de Victoria. Y esto lo sé concretamente porque mi padre estudió en la Escuela Normal de Victoria. Y les enseñaban música, tenían que aprender violín, por ejemplo, porque era el único medio de que los niños pudieran tener acceso a la música. Y era el profesor el que llevaba la música al aula, ¿no? Y el profesor normalista rural tenía que ir a cualquier lugar que fuera destinado, ¿no? A veces donde no había acceso fácil. Tenía que aprender a cocinar. Economía doméstica. Claro, en la economía doméstica, sí. Entonces, el profesor era un profesor realmente que no solo enseñaba materias, ¿no? Sino que también enseñaba cosas tan prácticas como cocinar, cosas relevantes como la música. Y, bueno, eso era una formación integral del maestro. Y todo eso se perdió después, ¿no? Es decir, sabemos que la educación primaria se perdió concretamente el año 74, ¿no? El año 74, y por ahí tengo las cifras que no sé si las encuentro. Cuando terminan de desaparecer las escuelas normalistas y cambian la educación. Claro que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede señalar que el 2 de noviembre de 1973, ¿no? Es decir, poquito después del golpe, ¿no? Las escuelas normales son declaradas en reorganización. ¿No? Eso, el 2 de noviembre de 1973. Y un año después, el año 74, se declara la disolución de las escuelas normales. De manera que ahí, ese fue el golpe fatal para lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de la calidad de la enseñanza primaria. ¿Y eso fue producto que pasan a ser parte de la universidad? Es decir, los reductos mismos, muchos de ellos desaparecieron, ¿no? Y quedaron transformados en cualquier cosa. Y a las universidades se les asignó la función formadora de los profesores, ¿no? De distintas maneras, porque también se crearon instituciones que no eran universitarias y que se ocuparon de la formación de profesores. Y que no fueron las mejores. Con lo cual la calidad, muchas veces, se vio bastante disminuida. Perfecto. Bueno, el tema da para mucho, ¿no? Pero hay otra pregunta que realmente es como muy importante. ¿Por qué esta celebración es tan importante para la masonería? Es fundamental porque, para la masonería, la educación es uno de los medios más relevantes como para llevar igualdad, justicia a la sociedad, ¿no? Es la manera de que todos los habitantes del país tengan una formación que les permita acceder a un mejor nivel de vida, ¿no? Es decir, la educación es el instrumento que tiene la sociedad para lograr, por cierto, mayor justicia social. No solamente la parte económica es la relevante, sino que también la parte educacional. ¿Qué es la que vemos en este momento que está sufriendo tanto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pérdida de formación en los aspectos de educación cívica. Y muchas veces vemos que hay personas o dirigentes o pseudo dirigentes que no han tenido una formación cívica y por lo tanto no saben cómo comportarse socialmente en una asamblea, por ejemplo. Es decir, hay una falta de formación cívica notable. Cuando uno estudió, uno tenía lo que se llamaba el consejo de curso, por ejemplo, que era una actividad que se realizaba todas las semanas dirigida por un grupo de estudiantes que habían sido democráticamente designados para ocuparse estos cargos. Y ahí se aprendía a debatir. Ahí se aprendía a intercambiar ideas de manera tolerante. Y eso desapareció absolutamente. Y posiblemente las consecuencias que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, de aquello son nefastas. Es decir, la formación cívica, ¿no es cierto?, es una de las cosas que se perdió y que deberíamos recuperar. Para la masonería, que es una institución que proclama la tolerancia, la igualdad, la fraternidad, obviamente que la educación es un instrumento fundamental. Y por eso es que está ocupada desde sus inicios en lo que es el aspecto educacional de la nación. Y de ahí que haya personalidades que fueron mazones y que se ocuparon de la educación, como las Tarria, Valentín Letelier, Barro Sarana, Darío Salas, Pedro Aguirre Cerda, Andrés Bello, Buenal Hernández. Y así, ¿no? Podemos seguirnos con una larga lista de personalidades que eran mazones y que se preocuparon de la educación. Sin embargo, Pedro Aguirre Cerda con gobernar es educar, ¿no es cierto?, ya nos dice bastante, ¿no? Es decir, hay una preocupación ahí, en lo fundamental de la mazonería, por la educación y eso es lo que hace que para nosotros en este momento la celebración de los 120, de los 100 años de la instrucción primaria obligatoria sea un hito que marcó a este país. Y ahora, bueno, habiendo pasado 100 años, tenemos que mirar la situación actual y la situación futura. Pero antes de pasar a la situación actual, Don Irán, específicamente en la promulgación de la ley, ¿hubo algún aporte concreto de la mazonería en términos de, digamos, de que esto realmente diera luz? Porque no es fácil. La promulgación de una ley requiere trabajo, requiere consenso. Claro, de hecho, hubo una iniciativa que partió de la mazonería allá por 1902, hacer justamente de la ley de instrucción primaria algo que fuera realmente significativo, que ya veíamos, ¿no es cierto?, que tenía la carencia de aquella de que no imponía, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de aquello. Y estas modificaciones a la ley que se produjo desde 1902, recién en el año 20, es decir, 18 años después, pudo, ¿no es cierto?, ser realidad. Hubo mucha oposición de los grupos de siempre, ¿no es cierto?, conservadores, que no les convenía probablemente que el pueblo se educara, ¿no? Era más fácil manejarlo, ¿no es cierto?, si fuera ignorante. Entonces, ahí cumplió la mazonería una función fundamental, a través de parlamentarios, de educadores, que recorrieron el país realmente dando a conocer la relevancia de contar con esta ley. De manera que la mazonería se siente un poquito la responsable de que aquella ley haya sido aprobada. Ya. Bueno, ha sido un proceso largo, porque usted me dice partieron en 1902 y esta fue la aprobación en 1920, o sea, un largo camino de 18 años prácticamente. Largo camino, sí. Entonces, eso me hace llevarlo a la actualidad, antes de cerrar esta primera entrevista. Estamos viviendo una pandemia, ¿cierto?, dura, ha sido con altos costos, ha sido un aprendizaje también, en todo sentido. Y, ¿cómo usted ve, entonces, este camino que se tendría que abrir en la educación? Porque la educación ha sido bastante golpeada, ahora los niños no pueden ir a clase, se han, digamos, la pandemia ha revelado todas las carencias de accesos para poder estudiar. Claro. Conozco casos de que han ocupado las radios locales para poder llegar a los niños, otros profesores que han subido una pizarra arriba de un auto y han ido en los pueblos de pocos habitantes tratando de juntar niños o incluso de a uno. o sea, el esfuerzo, creo yo, y todo nuestro respeto y admiración de los profesores está. Pero lo que no está muchas veces son los medios. ¿Cómo ve usted este camino ahora? ¿Tendremos que transitar tantos años de nuevo para tener una educación de calidad? Bueno, yo veo que si algo bueno tuvo el coronavirus fue el que permitió dejar a la vista, revelar una serie de problemas fundamentales de este país. Problemas en distintos aspectos. Partiendo, ¿no es cierto?, por la salud, ¿no? Partiendo y siguiendo por la educación, siguiendo por la televisión, los bajos sueldos. Es decir, todo eso quedó patente ahora, era algo que estaba oculto y que justamente, bueno, yo diría que lo que pasó el 18 de octubre fue justamente una muestra de lo que estaba larvadamente existiendo en este país y de lo cual no había conciencia. Bueno, con el coronavirus esta cosa quedó en absoluta evidencia. Quedó en evidencia, ¿no es cierto?, la precariedad de los sueldos, por ejemplo. Quedó la precariedad de la atención sanitaria y la educación. Quedó patente que había diferencias de tipo social de tipo social fundamentales. Veíamos como, no es cierto, los alumnos que se les pretendía hacer enseñanza por medios como Zoom, por ejemplo, u otros, resulta que no podían acceder a aquello. ¿Por qué? Sencillamente porque en su casa no había un computador, no había una tablet o no había señal o no tenían los medios para acceder a aquello. Por otra parte, muchas veces el padre tenía que hacer teletrabajo y los niños tenían el tablet o la computadora para todos. También tenían problemas de ese tipo. Además, casas en que había hacinamiento porque los espacios eran muy reducidos. Entonces, ¿cómo podría un niño estudiar en esas condiciones? Aunque hubiera tenido acceso a estos medios audiovisuales. De manera que todo eso quedó en evidencia y además ha quedado en evidencia las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Eso hace que haya que pensar la educación de una manera diferente. hemos visto cómo se está produciendo un traslado de alumnos actualmente hacia la enseñanza hacia la enseñanza llamemos fiscal en la municipal que se está transformando lentamente en otro tipo de patrocinio. Y vemos cómo justamente ahí vemos nuevamente que el papel del Estado es fundamental porque justamente es el único que ha podido seguir digamos en forma permanente porque las escuelas privadas bueno como se financia justamente con los pagos que hacen los alumnos justamente muchas de ellas cierran sencillamente porque no hay una responsabilidad social para mantenerse abierta pero las escuelas del Estado siguen ahí siguen ahí y van a seguir estándolo a pesar de la situación no es cierto de desmedro en que han estado durante los últimos 30 o 40 años de manera que ahí yo veo que la función del Estado sigue siendo fundamental y realmente hay que enfatizar aspectos como la calidad de la enseñanza justamente tiene que recuperarse con la formación de profesores más sólida la infraestructura de las escuelas también tiene que ser mejorada y vemos que hay una serie de aspectos que tienen que ser atacados aspectos que obvio ahora dentro de los contenidos tenemos que preocuparnos de la parte valórica de la enseñanza que ha quedado bastante a un lado tenemos que preocuparnos de la enseñanza de la educación cívica tenemos que preocuparnos de la enseñanza llamémosla de las tecnologías modernas que los alumnos puedan tener no solo acceso sino que también saber manejar todos los instrumentos que existen ahora y que son vitales para son parte de esta nueva realidad que no se puede negar la tecnología llegó para quedarse y ahí se habla de un analfabetismo como en este caso no es cierto el tipo tecnológico entonces ahí tenemos que hay una una carencia fundamental no es cierto en formación y eso tiene que partir por la formación de los profesores también tienen que formarse como para esta nueva era tiene que haber una formación entonces que esté de acuerdo a los tiempos en que haya justamente formación en lo digital formación no es cierto de manera que tenemos varios analfabetismos actualmente uno es el tecnológico no es cierto digital otro es el analfabetismo en la parte cívica y otro es el analfabetismo en la parte valórica es decir si antes nos ocupábamos y eso es lo que hizo la ley de institución primaria obligatoria era preocuparse de que los niños aprendieran a leer y escribir y tener conocimientos básicos de aritmética esos eran los objetivos podríamos decir esenciales que había hace 100 años bueno ahora el analfabetismo no es solamente aprender a leer y escribir sino que están estos otros analfabetismos que realmente son muy relevantes y pueden ser decisorios para el futuro para el futuro del país por supuesto don Irán nos deja con la vara alta con los desafíos de esta nueva era que usted dice que esperamos que la pandemia la post pandemia después nos traiga una luz al respecto y se abran caminos para estos nuevos desafíos yo le agradezco enormemente que haya sido nuestro primer invitado y esperamos seguirlo viendo en las celebraciones que ha organizado la gran logia de Chile para el centenario de la ley de instrucción primaria obligatoria muchas gracias así es efectivamente por cuanto hay una serie de actividades que se van a realizar como conversatorios entre expertos de distintos ámbitos también no es cierto entrevistas a diferentes personas más algunos actos que van a ser yo diría de bastante relevancia para poder conmemorar algo tan importante como fue esta ley y proyectarnos hacia el futuro exacto muchas gracias gracias a ustedes gracias